Bienvenidos a nuestra página Tuquilla Perú. Hoy nos encontramos acá en la playa Las Princesas en Guarmey. Nosotros tenemos una gran sorpresa, nos contamos con el maestro William Perfecto. ¿Cómo estás William después de dos años? Qué gusto de saludarte mi gran amigo Atilio Osorio después de muchos años. Gracias a Dios, ahora ya reactivándonos nuevamente con la música y de verdad muy contentos de encontrarnos en este maravilloso lugar. Un fuerte abrazo, un saludo para Tuquilla Perú. Muy bien William, a ver, deleítenos con lo más que sabes hacer, con la arpa. A ver, una musiquita de William Perfecto, vamos adelante. Muy bonito, qué lindo William, espectacular las notas. Así que un saludito a ustedes, para toda tu fanaticada y algunas novedades por ahí William. Bien, pronto estamos con novedades. Bueno, quiero saludar de una manera muy especial para todos mis paisanos ancachinos, en especial para mi tierra lina, Guayapampa, Recueyancas. Pronto estaremos lanzando novedades con la bendición de Dios. Espero que sea el agrado de todos ustedes. Saludos. Muy bien, a ver, algún número donde pueden contactarte William. Claro que sí, siempre estamos con lo que más nos gusta hacer la música. Bueno, pueden contactarnos al 962 90 80 36. Perfecto, gracias William. Con ustedes estuve William Perfecto, el maestro de arpa. Nos vamos tocando luego William. El maestro de arpa. Nos vamos a empezar con el maestro. El maestro de arpa. Nos vamos a empezar con el maestro. Gracias.